Desde Cambio 16, cuyo propósito es impulsar la construcción de un mundo sostenible, a través de la expansión de la información, el conocimiento y la acción, y mediante iniciativas como la plataforma Cambiemos, se está generando un gran movimiento para potenciar la sostenibilidad, la regeneración de la naturaleza, la preservación de la biodiversidad, la justicia social y la abundancia permanente para todos los seres humanos. Esta transformación implica un cambio de conciencia personal colectivo y un esfuerzo común, capaz de unir voluntades para alcanzar este objetivo. Se trata de un cambio de paradigma en nuestra relación con nosotros mismos, con el prójimo y con la naturaleza desde el humanismo, poniendo al ser humano en el centro, porque puede que el ser humano esté en el origen del problema, pero siempre va a ser la solución. Por eso, el cambio debe empezar en uno mismo. Si tú cambias, el mundo cambia. Lo primero es la higiene de pensamiento, el pensamiento constructivo positivo. El pensamiento es energía, y esa energía se convierte en acción y en sentimiento. Te transforma. Es muy importante cuidar nuestros pensamientos, llegar a ser correctos ciudadanos, para que nuestra ética coincida con la de la naturaleza. Si nos amamos a nosotros, podremos amar a los demás y alcanzar la justicia social y la regeneración de la naturaleza. Enamorándonos de la naturaleza, la protegeremos con más fuerza y obtendremos mejores resultados. El amor potencia nuestra acción a favor de la sostenibilidad. Un mundo sostenible es contar con abundancia para todos los seres humanos y la naturaleza. Estimular el pensamiento constructivo y positivo nos permitirá alcanzar el equilibrio entre mente, cuerpo y alma, y dejar de ser la causa del problema. Emulando a la naturaleza con la fuerza del amor, seremos la solución. Amor a uno mismo, amor al prójimo y amor a la naturaleza son los tres caminos. Infórmate, enamórate, repercute, actúa y construye la conciencia del cambio. Únete a la naturaleza, conecta y enamórate de ella. La naturaleza es la mayor fuente de inspiración y la estamos destruyendo por ignorancia y falta de amor. Nadie destruye lo que ama.